Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Heredia. Cuéntenme, ¿qué es lo que le pasó? El día 10 de mayo yo me encontraba vendiendo unos boletos de bingo aquí en la ciudad de Puyo. Y bueno, entonces yo me dirigía hacia el baño de la Muni, abajo de, bueno, en Gilberto Díaz, ahí. Y yo le pedí a la señora de muy amable, de buena manera, que me ayude para poder hacer el baño, que estaba un poco de agua, que estaba muy cansada y a veces me subió la presión arterial. Y la señora se portó muy grosera, dijo que no, que ya se daba a las 5 y todavía estaba ahí. Yo me fui muy mal, muy mal, y al centro de discusión cultural estaba la señora guardia, una señora mujer, ella me ayudó, pero no sé, se puso también rara. Y en las cuales como tengo alteración nerviosa, se me cayó mi teléfono y tengo mi teléfono ya dañado, el display todo y esto era mi herramienta de trabajo. Iba a hacer música por el día de la madre, me todo perdí y tengo un problema de salud, me caí en el brazo y tengo otros problemas de malestar. Espero que la señora sea consciente y me ayude a mí de pagar este problema de que tengo mi celular, que por favor, me ayude. ¿Ya fue a hablar con ella? No he hablado, porque yo imagino que a veces ahí grosera, no sé, pero espero que la señora conscientemente sea responsable de lo que me causa no colaborarme, porque yo solamente pedía, y anteriormente, la semana pasada, también pedía que me ayude con una inyección y no me quisieron colaborar para intramuscular porque me había caído y tenía así, golpes en los brazos y mi pierna. Entonces no me quisieron oír y yo solo pedía ayuda y me rechazaron de discriminar.